A sus 38 años, cuando muchos pensaban que el tiempo se adueñaría de su magia Espérate, espérate, ¿cómo que 38 años? A ver, a ver Cristiano Ronaldo sigue demostrándonos que la edad es solamente un número No hace mucho tiempo, veíamos como su sonrisa parecía desvanecerse en la vastedad de la historia Pero si algo nos ha demostrado el portugués es que... Cristiano nunca muere Y de nuevo, resurgiendo de sus cenizas, se ha convertido en el máximo goleador de este 2023 Volviendo a dibujar esa sonrisa en su rostro Que nos recuerda aquella frescura de un tiempo pasado cuando sus hazañas en el Real Madrid eran leyenda viva Aunque Cristiano siempre tuvo una sonrisa hasta en los peores momentos Y nos enseñó que solo aquellos que sonríen en la lluvia son capaces de observar felices el arco iris Y ahora, completamente liberado, vemos a Cristiano celebrar cada gol feliz Sabiendo que ya no le debe nada a nadie Y sí, es innegable que ver sonreír a aquel que nos ha regalado innumerables momentos de alegría Es un regalo doble Por eso, Cristiano, gracias por seguir sonriendo Y por hacernos sonreír a nosotros también No, yo no voy a patear de nuevo, me voy con ese gol Es que si pateo de nuevo, puta, no Ya puse la valla muy alta, no Ya no puedo patear Gracias, Fernando Perdón de oro y bota allí donde la coruja dorme Hola Puta, te me salió un golazo Ser mesmo Oye, gente, de verdad Me salió un golazo Esta hueá solamente lo ves en el mundial, huevo, mira Perdón de oro y bota allí Mira, pe huevón Mira la distancia de la mano A la bola Era imposible Mira, mira ¿Cuánta distancia hay de la pelota? A la mano del arquero Eso es algo que muchos piensan en tu penal Parecía que no te preocupaba nada hasta tu mismo aprieta Es que no me preocupaba nada, honestamente Dije, mira, me he fallado tantos penales Que la verdad es que si fallo uno más Una raya más a la cebra No va a hacer nada O sea, una raya más al tigre O sea, a la mierda A la mierda A la mierda Mira el grid de WillXD Padre, mañana Perú llora Esa es la meta, Chad La meta es hacer Perú llorar Como lo hemos hecho ya varias veces Como Dominicana siempre lo ha hecho La meta es que Perú llore Y que yo Espérate, a esto le falta algo Espérate, espérate Falta musicalizar esto Pateaste tan fuerte Que pensé que se te salía el peloquín Reduce las manchas oscuras Hay que ponerle música, bro No lo han editado Esa es la meta, Chad La meta es hacer Perú llorar Como lo hemos hecho ya varias veces Como Dominicana siempre lo ha hecho La meta es que Perú llore Y que llore Y que sigan siendo hijos De la enorme República Mira, tiene una cadena y jeans Sí, no hay forma Cadena de jeans y jisis Y jisis Esa es la meta es que se te salía el peloquín ¿Tú te imaginas de que la clave? 100% Loco, está en jeans y jisis Loco, o sea Rica, aguántalo, rica Loco, está en jeans y jisis O sea, no puede ser que nos vacune un tipo Con jisis y jeans Y tiene una fucking cadena de oro Aguántalo, rica O sea, no puede ser que uno se esfuerce Pase un atleta Para que venga este cabrón y la meta Yo me imagino que la va para allá